Migue, momento, Fudi, para arrancar panadería hoy. Origen natural, panadería de masa madre. Está Graciela y Nahuel con nosotros. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Contentísimos de estar. Bueno, y la otra familia de panaderos, me dijeron. Madre e hijo ahí están emprendiendo juntos. Así es. Así comenzamos así en la pandemia. Ahí en 21 yo. Y hace poquito se sumó Nahuel hace un año. Y mi otro hijo también, que están ahí aprendiendo. Ah, completito todo. Se va haciendo progresivo. Bueno, qué bueno. ¿Y qué? La fuiste viendo a tu mamá y dijiste, che, esto está interesante, necesitás ayuda. ¿Cómo fue? No me gustaba donde estaba trabajando, por cómo me estaban tratando. Y tampoco no ganaba mucho. Así que empecé a trabajar con mi vieja y ganó más. Y aparte de un ambiente mucho más cómodo y flexible. Muy bueno. ¿Y la relación? Va bien. ¿Se puede tener un negocio familiar en la tienda? Se puede, se puede. Estamos hablando solos nosotros. Sí, sí, sí. Así que no, se puede, sí. Soy media copesada, pero bueno. Bueno, pero es la jefa, es la jefa. Origen natural surge en pandemia, justo que estamos hablando de todo esto. Y nosotros vamos a hacer ahora más pan de masa madre. Vamos a hacer una versión blanca y una versión integral. Bueno, te parece que arranquemos. Vamos amasando y mientras tanto vamos hablando un poquito de origen natural. Nahuel, ¿dónde encontramos o cómo los encontramos a ustedes de origen natural? En redes sociales. En redes sociales, número uno. Aparecemos como origen natural por Instagram. Y también podemos recibir pedidos y todo lo que nos pidan por WhatsApp. Bien, ahí estamos viendo justo el Instagram para que vayan corriendo. Vean los panes, obviamente está el sorteo ahí para que participen. Vamos a hacer a dos panes, pan común, pan integral. ¿Y qué vamos poniendo allí? Esta es el fermento. El fermento natural. Acá yo lo traje recién alimentado. ¿Ves? Que está ahí, siempre hacemos una marquita. Y esto es la esponja, digamos, cuando crece. Es mágico. Bueno, ¿qué se llama recién alimentado? A ver, empecemos base cero. ¿Cómo? ¿Yo le estoy dando de comer a la masa? Es así, exactamente. Es como vos lo tenés que tomar como si fuera un ser vivo, al que tenés que cuidar siempre. Te adoptaste un hijo. Exactamente. Bien, perfecto. Porque si no lo alimentaste, se muere. Ok. Así que ahí es harina y agua, que es lo único que tiene. Así arrancó, harina y agua. Sí, nosotros la dejamos así bien espesita para que tenga mucha fuerza. Entonces el pan sale como que explota. Bien. Entonces harina y agua y la dejamos así bien espesita. ¿Con qué medidas arrancas de harina y agua? Y no, al principio lo pesaba, ahora es a ojo. O sea, ponele, tengo 50 gramos de masa madre y una vez que ya la utilizamos, ¿no es cierto? Me queda un poquito. Y a eso le voy agregando harina hasta que me queda así. Bien. Como si fuera una masa de pan. La dejamos. Bien, perfecto. Y después... A ver, metamos la cuchara así, lo que estamos por hacer, yo no sigo, dejo de interrumpir, pero ahí está, está durito. Claro, es como una masa. Claro, mirá lo que es el fermento. Y con el mismo fermento también se hace el integral. El mismo, sí. Porque esto, vos decís, por ahí la gente pregunta, pero la masa madre es blanca, pero eso ya dejó de ser harina blanca. Eso es el fermento, digamos. Claro. Es la levadura, digamos, la levadura natural. Bueno, ahí va, me dijiste, levadura natural. ¿Por qué elijo este fermento masa madre y no levadura que compro, esta que viene natural y no o la de sobre? ¿Por qué elegimos masa madre? Porque masa madre es el que se fermenta la harina, digamos. Sí. La levadura, te leo del pan, vos hacemos un pan, le ponemos a 10 gramos de levadura acá o 5 de la seca y 10 de la otra y en un par de horas ya tenemos el pan, digamos. Bien. Eso está espectacular. Pero esto lo hace lentamente y no te fermenta la panza, no te cae pesado, viste, cuando comes un pan así que estás como hinchada, bueno, con esto no te pasa y es, alimenta tu microbiota, o sea, es buenísimo. Por eso elegiste hacer panes desde este origen. Exactamente, sí, empezamos como que a empezar a cambiar la alimentación y el pan, y yo trabajé casi siempre en banaderías, así que. O sea que venís, ya sabes lo que es por ahí hacer el pan con la otra levadura. Exactamente. Entonces. ¿Y es más económico o no? Nosotros utilizamos todos insumos agroecológicos, orgánicos o agroecológicos, es un poquito más caro, pero vos sabes qué es lo que le estás poniendo al pan, vos sabes con lo que estás trabajando, es más, por ahí conocemos a los productores, charlamos con ellos. O sea que están trabajando los dos con harinas agroecológicas. O agroecológicas, sí, así exactamente, en realidad todos los insumos. ¿Y son de Córdoba? No, generalmente son de Córdoba, la integral sí, es la carmela que es de acá de Córdoba y las otras no, son todas de Buenos Aires generalmente vienen. Bien, traen ese material de Buenos Aires para trabajarlo acá, de modo como lo están viendo, muy casero, bien a mano ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te puedo ir preguntando la receta, ¿cuánto pusiste de cada cosa? Bueno, acá pusimos medio kilo de harina blanca, 10 gramos de sal y 100 gramos de masa madre, generalmente es 200 gramos de masa madre por kilo de harina. Bien, ¿y la medida es igual para la integral o cambia? Es igual, generalmente la blanca te deja un poquito más de masa madre, podrías ponerle 250, pero eso es ya a gusto propio, digamos, si la querés un poquito más ácida le podés poner más masa madre. ¿Qué pusiste ahí, Nahuel, que me llamó la atención el color? Sí, es llamativo, es azúcar mascabo. Bien. Ah, el pan va con azúcar mascabo en la integral. Sí, es parte de la receta. ¿Tiene un gusto más dulce? No, en realidad es para bajarle un poco la acidez al pan integral, porque como la harina integral tiene todo el componente, va el grano entero, entonces ya la masa madre es un poquito ácida, digamos, entonces eso le baja la acidez. Hay un truquito ahí, es cierto que cuando uno come pan de masa madre dice, este no es el sabor que estoy acostumbrada de pan, ¿qué es la variación que tenemos ahí? Claro, eso, ¿cómo la variación? ¿Cuál es la variación del sabor? ¿Es por el sabor? Fermento natural, o sea, nosotros estamos acostumbrados a comer el pan del súper, que el paladar nuestro no está acostumbrado a este pan, pero si seguramente le preguntas a tus abuelos o bisabuelos o a gente del campo. Este es el pan. Este es el pan, hasta se compartían antes la masa madre, ellos tenían una masa madre y se la pasaban para hacer el pan, digamos. ¿El fermento tiene que guardarse en la heladera o puede estar afuera? Puede estar afuera a medida que lo usés, digamos. Por ejemplo, nosotros la sacamos de la heladera, la alimentamos y eso es tiempo donde la vamos usando porque la vamos alimentando a medida que vamos haciendo la cantidad de panes que tenemos que hacer, pero si no la vas a usar, por ejemplo, ahora, estaría ideal dejarla así, o sea, ahora lo que te queda ahí, alimentarla y guardarla en la heladera. ¿La alimentación es, le pongo un poquito de harina a ojo? Sí, harina, agua y a ojo. Las dos cosas, cuando pongo harina, pongo agua también. Sí, 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 harina, agua y cuando vos veas que te queda así como un pancito, listo, la guardas y siempre marcarla, ¿no? La marcas para saber cuánto crece. Exactamente, cuando sabes que creció al doble, ya lo podés usar. Una cosa, con la práctica ya te vas haciendo la idea de cuánto echarle y cuánto no. Dependiendo cuánto pan quieras hacer, lo podés hacer a ojo y decir, bueno, hago un poco más y sobra, no pasa nada y si querés hacer la justa cantidad para después que no te sobre ni hacer pan de más ni guardarlo, lo pesás y lo haces bien justito, digamos. Cosa de tenerla claro, pero eso es con la práctica. Sí. Hay que hacer e ir probando. ¿Cuánto pan ustedes hacen para llevar a la feria? Y la que más hacemos es para la feria del sábado, digamos, por ahí tenemos dos baldes de 10 kilos de masa madre y él es el alimentador oficial. O sea que la tiene clarísima. Sí. Y mis brazos también. También, no se pasa de gimnasio. No, gimnasio para nada. Con los baldes ya estás. Bueno, atención, ellos van a seguir amasándonos, vamos a quedar hablando porque mientras yo los hago trabajar seguimos preguntándoles, haciéndoles preguntas qué pasa con los fermentos, estos fermentos naturales están muy de moda y la verdad es que está buenísimo que se pongan de moda las cosas que nos hacen bien a nuestro cuerpo. ¿Se quedan trabajando ustedes? Estamos trabajando y en un ratito ya formamos el pan. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más ciudadano.